Con tres palabras Ustedes conocen mi condición de sacerdote En consecuencia Hay cosas que ni siquiera puedo mencionar Eso quiere decir Que doña Bernarda se confesó con usted Entonces Si sabe quién es la madre de María Desamparada Yo lo único que puedo citar Es una parte de la Biblia La verdad Al igual que la Biblia La espuma del mar siempre sale a flote Entonces me da usted una esperanza Algún día sabré quién es mi madre Así es, hija No sé cuándo Pero lo sabrás Sin embargo yo me pregunto Si cuando llegue ese momento querré saberlo Me seguirá importando Desearé conocer a mi madre para quererla O para despreciarla Eso padre Ni siquiera yo lo sé Por eso es que ya mi vida Boda te la entrego a ti Tú que me diste un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo Y sé que noche con noche Va creciendo Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Deja que salva La luna Cantas con mucho sentimiento, hombre Pero es el alma Alancólica y triste Pues yo canto como me siento, la verdad Oiga ¿Y cómo sigue la señorita, patrón? La señorita está mucho mejor Ya para de preocuparte, hombre Y no me hables con tanta formalidad Pues lo que pasa es que yo le hablo así a mis patrones Con respeto Y yo somos amigos, hombre Aunque ya no Te lo agradezco Y si usted insiste Pues lo voy a tratar igual que antes Ah, pero con una condición Ok Escucho Mire Usted tiene que hablar con María Desamparada Hablar firmemente con ella Y obligarla a que le diga la verdad ¿La verdad? ¿A qué verdad te refieres? ¿Luz? Pues es que yo no soy quien para decírsela Pero mire María Desamparada Lo necesita más que nunca Y usted tiene que ayudarla Es su obligación Cumplirle como hombre Yo no voy a resignarme Este amor sabré esperarte Mientras me decida Dios Pa' mirarte veo un pa'l cielo Como cuando busco a Dios Tu existencia me da vida Como el sol le da una flor Mi riqueza es este amor por ti Mañana le voy a dar las gracias a Cruz Ay, Cruz Regresaste, Cruz Nos vamos a ver Y toda la vida Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Ay, hermanita Dos serenatas diferentes en la misma noche Cruz Y Fabián Es un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos las nubes Del cielo ¿Quieres que te ayude? No, gracias, mi tío Déjame ayudarte ¿Sí? Yo voy a Estatuto A ver cómo va la comida, hijito Si quieres Yo sacudo y limpio Y tú las acomodas Ya te dije que no, Nati Gracias Oye, Nati, Nati Espera, espera No te vayas Madre Nati, yo sé lo que sientes por mí Pero lo mejor será que te olvides de mí Siento que mi corazón se seco Y que ya no puedo amar La verdad Linda me lastimó mucho Y jamás me volveré a enamorar Pero yo no soy linda De todos modos, Nati No pierdas tu tiempo Yo ya no valgo nada No digas eso, Juanjo Tú vales mucho Nati Tú eres una gran mujer Y mereces encontrar el amor Olvídate de mí Tú necesitas un hombre Que te quiere, que te valore No puedo, Juanjo No puedo Y sin que te sientas obligado De una vez te digo Que siempre Siempre te estaré esperando Porque te amo Te amo con todo mi corazón Te amo Y después podrá usted regresar Sin ningún problema Porque habrá cumplido Con Dios Y no solamente como padre Sino también como sacerdote Bienvenido ¿Misa para cuántas personas? Para una persona, por favor Claro que sí ¿Podría darme una mesa Que atienda a María Desamparada? ¿María Desamparada? Sí Ah, caray Es que María Desamparada No entró como mesera Ella era la empleada de limpieza ¿Seguro? Sí, ella era la que atendía los baños Pero Desgraciadamente Ayer tuvo un percance Y hoy no se presentó a trabajar ¿Precance? ¿Qué tipo de percance? Se cayó Se resbaló No nos dimos cuenta Pero milagrosamente Llegó un sacerdote Y se la llevó Ok, gracias Las monjas me enseñaron A coser y a tejer Así que por lo pronto Podemos intentar vivir de eso ¿Sí? Pero bueno Voy contigo Nati Le dijiste a doña Milagros Que te ibas a quedar con Juanjo Mientras ella salía A su puesto de comida Pues sí Pero Es que Te aseguro que no me voy a tardar Bueno Vengo a pedirte que me digas la verdad O más bien Más bien vengo a exigirte que me digas lo que pasa A partir de hoy Te entrego el corazón Mis secretos Mi destino Y mi ilusión Cada lunar Cada rincón Mi locura Y mi razón A partir de hoy Te digo que tú Más bien Más bien Más bien Gracias por ver el video.